Ustedes escogieron el ámbito de la radio y la televisión para desarrollarse en la locución, en el medio en lo general. Por supuesto que los voy a felicitar por el trabajo que hacen. Cuenten conmigo en todo lo que crean que puedo ayudar como senador de la República. Tenemos que hacer algo más que lo que estamos haciendo hasta ahora para cambiar la realidad que vivimos. Que no nos merecemos lo que está pasando. Que no nos lo merecemos en este país y de manera particular en el Estado de Oaxaca. Que se sigan robando las oportunidades de un mejor ingreso, de una mejor educación, de servicios de salud a los que en papel por lo menos tenemos derecho, porque así lo dice la carta magna de este país.